Vuelve a mirar lo vivido desde otro ángulo, aprende de tus errores, sigue viviendo. Es esta la propuesta de la actual telenovela cubana Vuelve a Mirar, un acercamiento al tema de la tercera edad dentro de la televisión, sus conflictos propios y los problemas intergeneracionales. Alejado de los estereotipos más novelescos, por vez primera los protagonistas son adultos mayores, personajes que encarnan problemáticas cotidianas. En cada capítulo se dibujan circunstancias complejas, siempre mostrando la moraleja social a asuntos como la pérdida, la corrupción, la insensibilidad dentro de algunos espacios laborales, y a ello se suman los tabúes sobre la edad y las fronteras mentales. La convivencia en los hogares cubanos cuando coexisten varias generaciones resulta de lo más sensible que se sufre hoy, y este segmento de la realidad ha sido captado de forma muy realista en el espacio. Otro asunto que, aunque no es nuevo en los productos comunicativos cubanos, vuelve a mirarlo, proyecta desde una visión diferente, es la prostitución, los estigmas sobre el tema y lo complejo de la inclusión social. Es una novela donde se magnifican los deseos de vivir, donde conduce el amor y no faltan ingredientes como intrigas, secretos, enemistades. Las tramas se relacionan unas con otras, como en la vida misma. Un punto a favor es la selección del elenco de actores que combinan experiencia y juventud, así como el placer de disfrutar de las actuaciones de Paula Lee, Nieves Río Valles, Miriam Socarraz, el recién fallecido Manuel Porto, Rubén Breña, Héctor Echemendía y otros. Además de la exquisita banda sonora a manos de Raúl Paz, un acierto innegable. Bajo la dirección de Ernesto Piaio, vuelve a mirar, desenlaza comentarios y desencuentros, pero moviliza a una gran audiencia en un espacio que sin dudas ha estado en peligro de extinción. Yanelis Pereira García.